¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Oh, gloria, 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 gloria! Ahí está la unción. ¡Esa es sobre ella, Señor! ¡Santo, Aleluya! Eso es para que me inigre. ¡Santo! ¡Santo, Aleluya! ¡Oh, santo, Aleluya! ¡Qué lindo! ¡Santo, Jesús! no sobre y que no hiciste con el ay santo dios con santa rama No te acomodes, que nos vamos Aleluya y algo Cuando tu comienzas, esto es algo bien importante Porque lo pasé hoy Cuando estaba en el bus de escuela, comencé a hablar con otro joven Y él me decía Ya no podemos porque domingo Mi hermano aquí, éramos los matatanes de la calle Cuando estábamos en el mundo Nosotros éramos los que hacíamos el party de la discoteca Y ahí era que fuimos nosotros Jóvenes Éramos los que se armaba la discoteca y todo eso Pero aquí no tiene el señor Entonces, yo estoy hablando con él Ya no podemos, aleluya, estar con ustedes Porque ustedes lo único que hablan es de la iglesia Y todo termina en la iglesia Todo lo que hacen en la iglesia Y yo, ajá ¿Qué más? Entonces después, están hablando de la mentira Y él me dice ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú no hablas mentira? Y yo, es que si la Biblia dice que los mentidosos no entran Yo no puedo hablar mentira Pero no se acaba ahí Tú sabes lo que pasa Cuando tú vienes al camino de Dios Esto es lo que pasa ¿Se acuerdan cuándo fue el aleluya? Gracias, Jesús ¿Cómo se llama? Aleluya Hermano, cuando tú vienes al camino de Dios es como el leproso Viene con todo su orgullo Toda su vestimenta del señor Y me acuerdo la historia Todos saben la historia del leproso Pero fue donde el liceo ¿El liceo Elías? Lamán Y él fue Para que lo recibieran con alfombra roja Y lo aplaudan cuando le entra Aleluya Pero a mí me gusta algo El mejor liceo que hay en el mundo es el Espíritu Santo Como le dicen Mira, mira el que está ahí afuera Que se zambulla siete veces En el Jordán Y eso es lo que pasa Una persona No entra a ser pueblo de Dios Hasta que no es zambullido siete veces en el Jordán Eso es lo que pasa Por eso muchas veces tú hablas con otros Y no entiendes por qué tú vas tanto a la iglesia No entiendes por qué tú hablas de Dios tanto Lo que pasa es que ellos todavía no se atrevieron a zambullarse siete veces en el Jordán Aleluya Y yo creo que todos Todos los que estamos aquí Nos hemos zambullado siete veces en el Jordán ¿Cuánto le dicen amén? Yo llevo un tiempo que yo llevo a la iglesia Y yo dije, el pastor me está vigilando Porque cada vez que yo vengo aquí me dice lo que yo estaba haciendo Él me dice, no, tú qué estás haciendo esto Y yo estaba en la casa Él estaba rechando, a ver si me estaban siguiendo Pero es que el Espíritu Santo está en todo lugar Aleluya ¿Tú crees que Él puede revelar ahora mismo? Pero hay algo Esto yo lo he aprendido, hermano Usted puede ser el más pecador del mundo El peor Pero cuando tú tienes un corazón abierto para el Señor Tú puedes venir siete veces a la iglesia Y las siete veces que tú vengas caído Él te va a levantar Te va a fortalecer Porque nosotros estamos aquí Porque no somos perfectos Porque necesitamos de Dios Aleluya Una joven me dijo a mí un día Fue de casi perfecto Nunca falla No habla mentira No dice mala palabra Y yo le dije Pero mira lo que te voy a decir Que el día que yo pare de buscarle a Dios Voy a fallar El día que yo pare de ayunar Voy a fallar El día que yo pare de orar Voy a fallar Porque el ayuno No es un sacrificio Muchos lo ven como un sacrificio